Este es el Salmo 97, en este caso está hecho en ritmo de samba. Este es el Salmo que se canta el 25 de diciembre durante el día en las misas, durante el día de Navidad. Vale la aclaración porque sabemos que tenemos otro Salmo que es en este caso para la misa de la noche, el 24, el Salmo de la víspera y el Salmo de la misa de la aurora. En este caso le voy a cantar el Salmo 97 que es el Salmo propio de la misa del día de Navidad. Es importante tener en cuenta que para acompañar este Salmo podemos hacerlo durante la antífona con ritmo de samba, durante la estrofa también se puede hacer el ritmo de samba, pero sugerencia del autor queda mucho mejor acompañarlo de esta manera, con un arpeg. Toda la tierra ha visto la salvación del Señor. Canten al Señor un canto nuevo porque Él hizo maravillas. Su mano derecha, su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. Toda la tierra ha visto la salvación del Señor. El Señor nuestro Dios reveló su victoria y su justicia a las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. Toda la tierra ha visto la salvación del Señor. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Dios, aclame al Señor, aclame al Señor. Toda la tierra, prorumpan en cantos jubilosos. Toda la tierra ha visto la salvación del Señor. Toda la tierra ha visto la salvación del Señor. Gracias por ver el video.